Hola, ¿qué tal? Hoy en Inis Music tenemos una agrupación de salsa que nació en Puerto Rico en el año 2004. El grupo ha sido nominado a varios premios en el transcurso de su carrera y ha sido bautizado como la cultura de la agrupación de salsa por pioneros como Chío Feliciano, por ejemplo. Estoy hablando de Enclave, hoy lo estaremos aquí con Inis Music. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Saludos. Saludos, ¿cómo estás? Es un gusto tenerlos aquí y bueno, me gustaría empezar hablando de salsa. ¿Qué tan difícil es ser un grupo de salsa cuando el género urbano está dominando o está, por decirlo de alguna manera, de moda? Es difícil para la industria, pero para nosotros que nos encanta hacer música, pues no es difícil, ¿verdad? Porque nos encanta cantar, nos gusta trepar en el tarima, nos gusta tener la orquesta detrás. Y en ese aspecto, pues no es difícil, pero sí es difícil, ¿verdad? Si vamos a hablar de... Un reto mediático. Correcto, si vamos a hablar de negocios o de medios, ¿verdad? De comunicación y entretenimiento, pues es un poco complicado porque a veces tú notas que quieren, quieren que estemos ahí, pero no saben cómo hacerlo o no se atreven, ¿verdad? No sabemos lo que está pasando, pero en ese aspecto, pues... Ah, sí. La industria será difícil entender por qué hacemos así. Para nosotros es fácil, pero vale, no es difícil. Para las salidas es bueno. Y siguiendo en esa lógica, siendo la salsa un género que nunca pasa de moda, ¿no es cierto? Y han tenido ustedes, me imagino, que reinventarse. Han hecho varias colaboraciones en su carrera, ¿no? Con Wisin y Yandel, Julio Volte, Vitor Manuel, entre otros. Me gustaría que me comenten dos cosas. Lo primero es por qué es importante hacer este tipo de colaboraciones. Y lo segundo es, ¿con quién han disfrutado hacer más este tipo de colaboraciones? ¿Con qué artista, por ejemplo? Bueno, hemos hecho colaboraciones con diferentes artistas de diferentes géneros. En el caso del género urbano, hemos trabajado con un sinnúmero. Yo creo que la colaboración con Julio Volteo, en 2005, fue la colaboración que más éxito nos ha traído. Porque es un tema que tiene reconocimiento mundial, amor de una noche. Ese tema nos conoce muchísimo. Como dirían, hoy se fue viral. Se fue viral. Hoy se diría así. Pero básicamente, hemos trabajado con muchísimos artistas. Víctor Manuel, Libertos Santa Rosa, de Perú. Hemos trabajado con Daniela del Coole, con Yajaira Plasencia, con Emi Gutiérrez. Y tenemos una lista de artistas peruanos que quisiéramos que pudieran colaborar con nosotros. Nos disfrutamos mucho la de Daniela. Porque es un tema tan bonito, una canción tan bonita que... La hemos podido cantar en tarima con ella en muchas ocasiones. Que va a ser muy complicado colaborar y cantar en tarima en vivo con un artista. Yo diría que ese es el reto más difícil en cuanto a las colaboraciones. En cuanto a la promoción de la canción, los shows en vivo. Esa continuidad después de la canción. Hay veces que nos toca con Urbana, que nos toca hacer los rapeos nosotros. Y es un chiste. Sí, grabamos como un rapero, pero el rapero no está siempre. Y a veces siempre nos toca hacer la canción. Siempre tenemos que hacer la canción. Chicos, si se viene alguna colaboración nueva, algo que nos puedan contar, que ya tienen en planes, por ejemplo. Tenemos un disco, un álbum completo de colaboraciones. Lo que pasa es que esta es la cocina todavía. Hay colaboraciones con artistas peruanos, colombianos, del Salvador, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos, de todos salseros. Artistas en desarrollo y artistas ya conocidos. Así que tenemos ese proyecto en las manos, que es bastante grande. Tenemos que tomarlo con pinza porque es complicado. Pero sí tenemos siempre en mente colaboraciones. Creemos que la importancia de la colaboración es que añade valor a nuestro producto y al de la artista que colabora. Yo creo que esos dos públicos se unen y se crea algo un poco más grande. Yo creo que es muy necesario la salsa y no lo hacemos lo suficiente. Por supuesto. Y ya perdí, Serrano, porque sé que tenemos poco tiempo. Me gustaría conversar sobre el nuevo álbum, Regreso al Amor. ¿Quién querido contar con este álbum? ¿Qué podemos encontrar en el disco, por favor? Historias de amor, yo creo que lo que nos hace falta en estos días, en estos tiempos, es más amor en todos los aspectos de la vida. Queremos regresar a las letras bonitas, a dedicar canciones, a que la gente se enamore con nuestra música. Es necesario. Buena música, en general, vamos. Buena música, ya. Es eso. Un disco de nosotros. Definitivamente representa lo que somos nosotros. Bueno, y con la música romántica que hemos crecido, toda esa mezcla está en este disco que es un regalo para ustedes. Bueno, y en este álbum hablan sobre el amor, imagino que están aquí los tres enamorados. Claro, de la vida, siempre, siempre, siempre. De la música, no tendría, de la vida no tendría sentido. Siempre no está enamorado de alguien, sino de la familia, es de una pareja, es de una hija. Por supuesto. Es un perro, es un gato. El amor es un protagonista. En todas las facetas. Eso es muy importante. Sé también que han estado hace poco en los Premios Tu Música Urbana. Cuéntenos qué tal la experiencia. Sé que levantaron de las ideas a todos los espectadores, logrando además uno de los mejores musicales de todo el show. Cuéntenos un poco qué tal lo vivieron. Agradecidos con la producción de Premios Tu Música, porque nos dominan siendo un grupo tropical a un galardón urbano. Eso, de alguna manera, demuestra que hemos conectado con otro público que no necesariamente es salsero. Nos han dominado ya cuatro veces este premio, ganamos una vez ya. Y tuvimos la oportunidad de presentarnos en Tarima con un sencillo muy especial que se llama 100% Salsa Remix, con amigos. Como lo es Funk Salsa Urban, un proyecto de salsa moderna de la ciudad de Nueva York. Y un artista urbano que acabamos de conocer que se llama El Gemelo. Ahí, como tú mencionas, pusimos al público a brincar ahí al final. Básicamente, la mosca en el vaso de leche. Es un premio de música urbana. Así que agradecida, la pasamos súper bien. Y esperamos seguir colaborando con artistas del género para que estas funciones nos sigan trayendo de sí. Ya para finalizar, chicos, esta es una pregunta que a muchos grupos se les hace. ¿Cómo lograr mantener la unión como grupo? ¿Cómo lograr mantener el llevarse bien, el buen ánimo entre ustedes tres? Es, ¿cómo se logra mantener unido a un grupo? Yo entiendo que hay que tener compromiso realmente, ¿sabes? Tener palabras. Esa es la realidad, ¿no? Tener compromiso de palabras y de poder reconocer que si esto es lo que nos gusta, pues hay que hacer sacrificios, hay que entenderse, hay que escucharse, hay que saber llevar el juego, ¿verdad? Como adultos y como personas maduras, porque es que si no, no habría manera de poder hacerlo. Esto es bien sacrificado y conlleva muchos elementos que tienen que funcionar en conjunto. Y no solamente somos tres, hay un equipo de trabajo que está tras bastidores, que dependemos también de ellos. Y lo que menciona Ura es clave, entenderse. Yo me tengo que poner en el lugar de Ura Johan, al igual que él en el mío y también en el de Robert. Ver por qué situaciones está pasando uno y el otro, ¿verdad? Tener empatía. Y esta gira de promoción tiene que ser corta, pues, mucho tiempo los matamos. Y tiene que haber, mira. Tiene que haber amor. Tiene que haber amor, claro. Chicos, ya solamente les pido un último favor. ¿Podrían saludar a todos los amigos de Inus Music que nos están viendo? Por favor. Claro, desde acá, desde Miami y desde Puerto Rico, que es nuestra casa. Les pido un saludo a toda la gente que no está viendo por acá por Inus Music. Agradecidos con todo el apoyo, a toda la gente que nos ve, nos escucha. Les pedimos que vayan a nuestras redes sociales, nos den follow, nos comenten, se suscriban y den like. Y o like si no les gusta, pero sí, sí. Hagan la acción. Te dejo online. Agradecidos. Regresó al amor en un disco que lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Gracias por estar acá con nosotros y por esta invitación. Un abrazo y recuerda que esto que te traigo está en clave. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye. 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 ¡Gracias!